No sé por qué los demás me miran diferente ¿Qué más me da? Siempre hago cosas que no entienden Vente conmigo y verás Cómo te diviertes Nada ni nadie podrá Controlar mi tiempo Yo soy así Mira como el viento Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La estrella soy yo No hay romeos en mi corazón Y yo soy Julieta en el castillo Con mi rock and roll Te persigo, te atrapo y te lanzo un hechizo Vente conmigo y verás Cómo te diviertes De dónde quiero llegar Alcanzar el cielo La, 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 la Yo soy así Libra como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo Y si vas a criticar Lo que pienses a mí me da igual Volar el cristal Me dice la verdad Las princesas de mi cuento No tienen que esperar La, 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 la Yo soy así Libra como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La, 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 la Yo soy así Libra como el viento La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo La, 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 la Yo soy así Libra, libre, libre La, 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 la Quiero gritar Que en mi mundo la estrella soy yo ¿Te gustó o no? La, 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 la U